Ya no hay reconciliación, no hay despuntura de amar Ya siempre se marchó y no cumple su parte Sí, me duele su partida y me dejó mil heridas ¿Qué le voy a hacer si no quiere volver? Ya se fue a la basura nuestras aventuras, las historias de amor En el pasado quedó, y ahora como de acuerdo Si mis planes a su lado son mejor En la noche en la sueldo, y ahora ya muriendo Me hizo volar tan alto, me dejó sin alas, luego me soltó Yo me viajó con ella, para mirar una estrella Y la presumí tanto, se puso sin luz, el sol me la quitó Le gustaba mi sonrisa, por eso se la llevó Me dejó el corazón, y tengo un parque de amor Y hoy, pues sigo mi camino Y ya no está conmigo, porque le valió Y se fue a su vez y le agarró Pues ya de plano se acabó Y ya no está conmigo, porque le agarró Ahí está Ahí está